Y en más información, el coordinador estatal del Partido del Trabajo, el señor Armando Reyes, nos habla de un programa que conjuntamente con el gobierno cubano está llevando aquí en México y que lo piensan incorporar aquí en Ensenada, este programa que se llama Yo Sí Puedo. Este programa de Yo Sí Puedo, que es un programa del gobierno cubano que está prácticamente invitando a varios países, a varios, entre ellos México, de que pueda entrar, es un programa que combate el analfabetismo aquí en nuestro país. Y bueno, vemos que hoy que nos están haciendo la oferta directa de que nosotros, cómo podamos nosotros contribuir para implementar este programa aquí en México y aquí en Baja California, principalmente donde somos responsables, el Partido del Trabajo con gusto y aplaude este proyecto del gobierno cubano para que se pueda implementar aquí en nuestro país y en nuestro municipio. Bueno, aquí... Es el mismo Armando Reyes que nos habla también en relación a que este programa se pueda incorporar aquí en el municipio de Ensenada. Que a través del Partido del Trabajo nosotros podamos llevarlo a cabo directamente a muchas comunidades. Aquí principalmente en las delegaciones de nuestro municipio, de aquí del municipio de Ensenada, pues hace falta, ya que hay mucha gente migrante que dura un tiempo bastante considerable, que va entre los seis y los ocho meses de trabajo. Bueno, pues ese programa precisamente va y se aplica directamente a las comunidades rurales, a las comunidades de la gente trabajadora y, bueno, pues sí, sí pudiera contribuir a que bajara ese índice y que es un programa que enseña a leer y escribir con un método muy fácil, muy diferente a los métodos y a los programas que implementa INEA. Totalmente es algo muy, muy diferente, ¿no? Y el Partido del Trabajo también otorga becas para que estudien a otros lugares, becas propiamente a Cuba, y es el ejemplo precisamente de un estudiante de medicina que es Rolando Cárdenas. Y hoy que directamente viene un representante que también, déjame decirte que orgullosamente, este muchacho fue becado por el Partido del Trabajo para estudiar medicina en Cuba y hoy, gracias a su desempeño y sobre todo a lo que ha aprendido, ya el gobierno le encomienda programas precisamente en su estado, en su municipio, ¿no? Entonces nos sentimos muy contentos que poder hoy que un emisario, o sea, una persona de los cuales nosotros decamos, hoy nos traiga a ofertar este programa ya directamente por parte del gobierno cubano. Y es el mismo estudiante de medicina, Rolando Cárdenas, que nos habla en relación a este programa que está, vamos, en México. Es enseñar al, bueno, básicamente es enseñar a las personas a leer y a escribir, a todas las personas que no pudieron tener esa accesibilidad o esa facilidad. Y todo es a través de un método audiovisual, que es básicamente es ver, leer y en cuanto lo ves lo puedes escribir. Y es todo es a partir de, básicamente en tres meses ya puedes estar ejerciendo todo eso.